Y por acá las lluvias de los últimos días han agravado la situación de los peatones y los comerciantes, sobre todo en una polémica área de construcción de la pequeña Habana. Pues dice Javier que va a seguir lloviendo, así que Holance Noveras nos dice por qué el disgusto con la lluvia. Conductores, dueños de pequeños negocios y residentes de la pequeña Habana, están viviendo en las últimas horas una nueva pesadilla tras las inundaciones en las áreas de construcciones y reparaciones de la calle Flagler, entre las avenidas 17 y 22. Clientelas se nos ha dicho algunas veces que ellos vienen, las poquitas veces que vienen, ellos no se pueden parquear porque, por ejemplo, llueve un poquito y se inunda demasiado. Se llenan hasta la mitad de la llanta de los carros, entonces nadie se puede parquear, no hay parqueos. Y a veces cuando se quieren parquear, entonces pasa la policía y pone tique, es prohibido. En la intersección de la avenida 17 y West Flagler, lagunas y charcos de agua acumulada están afectando el tránsito vehicular y peatonal y ahuyentando a potenciales clientes en los negocios que sobreviven al impacto de las construcciones. Aquí se tiene que pagar mensualmente la luz, la renta, que las licencias, que los empleados, bueno, ahora los empleados no, porque ya casi no se tiene empleado porque no hay con qué pagar, ¿ya? Entonces, que hay que comprar café, que se jodió la trampa de grasa, que se jodió tal cosa, y que se jodió el aire, entonces todo eso hay que pagarlo. En la cafetería El Disco, el dueño cerró en las primeras horas de la tarde, mientras que joyerías, mercados de comida centroamericana y restaurantes del área estaban prácticamente vacíos. En cualquier semana las máquinas están paradas, están inactivas. Esas máquinas deben ser alquiladas. Ahora no pueden trabajar porque está lloviendo. Se puede trabajar, chico. Mientras esté vivo el ser humano puede trabajar. Por su parte, un proyecto de ley presentado por el senador demócrata de Miami, José Javier Rodríguez en Tallahassee, busca ayudar a pequeños negocios por las reparaciones viales que se han extendido por más de un año. Propone subsidiar con hasta 15 mil dólares a los negocios afectados, que empleen 40 personas o menos. De aprobarse, entraría en vigor en octubre del 2018. Quizás hasta después de finalizadas las obras. Si en realidad va a haber la ayuda, necesitamos pronto, porque antes de que nos vayamos a pique completamente. Las reparaciones buscan reemplazar el sistema de alcantarillado de 1943 y tuberías de drenaje, pero también el de colocar nuevas aceras y nuevas señales de tránsito, como esta, que yacen, que están esparcidas aquí en el suelo de esta área. Hola, Ancenogueras, América Noticias.